Continuamos aquí en Un Nuevo Día y por supuesto que muy bien acompañados por grandes actores como lo es Manuel Andeta. Manuel, de verdad que qué placer tenerte y sobre todo festejar tu vida porque justamente me platicabas hace rato detrás de cámaras lo difícil que ha sido tu recuperación. Ah, mira, ahora sí que me agarró la puerta en los dedos. No lo esperaba, yo esperaba que esto se fuera alargando más. Desde hace muchos años tengo esta lesión de columna, tuve un accidente muy fuerte en teatro y de ahí se derivaron todos mis problemas. Pero bueno, trabajando acá en Corazón Valiente fue que me vino una crisis y es la primera vez en mi vida que tengo que abandonar el barco. Afortunadamente la empresa, los ejecutivos y la producción tuvieron a bien esperarme y bueno, la escritora que tuvo que hacer una chamba extra para poder adaptar la historia y que pudiera regresar. Te he visto que tú estuviste en silla de ruedas, yo me acuerdo perfectamente que no hace mucho nuestra querida Karina Monroy nos mostró un reportaje de cómo tú estabas haciendo los ejercicios, que mira cómo te han funcionado, cómo es Dios de verdad, porque estás, pues no al 100, pero estás al 90, ¿no? Yo te veo muy recuperado. Bueno, esto va a tardar algún tiempo, pero por lo menos estoy caminando que era lo que más me preocupaba. Ya lo demás es lo de menos, el recuperar el cuerpo, pues hay poco a poco con un poquito de ayudita. Y además admirable, porque fíjate, tú que eres una de las personas más fit, más ejercitadas, estos cuerpos así, pues muy esculturales que siempre te hemos visto en pantalla. Pues estás ahí poco a poco otra vez ya poniéndote buenote, como digo yo. Bueno, estoy haciendo los ejercicios que me permite el médico hacer y que hay que hacer con mucho cuidado para evitar que haya un contratiempo con los implantes y con el injerto de hueso que hay. Pero bueno, trabajando intensamente para recuperar lo perdido y con mucho gusto de seguir haciendo ejercicio que ha sido parte de mi vida. Te quedas acá con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausita, pero te enseñamos la lista de nombres.